mira que hasta aquí te voy a mostrar uno de los medianitos que tengo macho aquí 30 machos bueno aquí hay una especie de unos poquitos que están tan solos y esas cosas están comiendo ahorita este es el tamaño de ellos medianito tenemos otro y aquí están todos los que están en enfrascados son medianos son pequeños son pequeños pero no son grandes ni nada y aquí atrás están el resto de los demás entienden aquí también no se me puede que te quitan otros dos más o menos estos son los que te puedo ofrecer los 30 que te puedo ofrecer hay 31 pero creo que te puedo ofrecer 30 ya tiene más o menos como sus 5 centímetros pero son un delta este solito bonito aquí para lo que tú quieres también porque son medianos yo lo había puesto todito juntos pero que va a ser ser una pelea todito pues uno salió más que todo este que está aquí que salió con un poquitico de la cola con muy abajo había llevado pero cosa mínima estos no estas sí son de esta lotsta está aquí qué son bonitos estor ataque un tan que se se persigue uno a otro pero en el sentido de ésta mucho todavía mediano se persiguen pero no, eso lo dejé para poder grabar todos estos aquí bueno amigos estos son los 30 machos medianos que te puedo ofrecer dale pues estamos hablando, ah bueno y los Dumbos, bueno ya te voy a mostrar los Dumbos que están aquí aquí tiene unos cuantos Dumbos, bueno se me va a acabar la batería pero estos son unas hembras que hay aquí y machos pero hay una variedad de calidad, si se cae la batería bueno ya sabes que estos son los Dumbos que te puedo ofrecer aquí están otro lote, aquí están 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 11 y aquí hay otros aquí hay otros Dumbos vamos a ver si me alcanza la batería que no, que lo pueda, ve, son unos cuantos Dumbos que están aquí machos comparadas con los hombres, ve, son medianos también pero están bien bonitos, ve, y aquí tengo otros, aquí están dos más qué truthfully después está